muy buenos días el día de hoy vamos a hacer a isabella este personaje de la serie de fina cifre comenzamos empezamos por la parte de arriba venimos acá continuamos con la otra parte del moño venimos acá vamos acá un pequeño quiebre venimos acá bueno vamos a hacer la cabeza en este caso la cabeza la vamos a trabajar así nos vamos hasta acá nos venimos hasta acá más o menos por aquí y ahora sí ya tenemos de este tamaño va a ser toda la cabeza pero antes vamos a hacer la parte de adentro entonces venimos con esta parte de la capul hacia acá más o menos hacia acá la otra parte de la capula tiramos también en este lado vamos a hacer los dos ojitos entonces el primer ojito de isabella va a ir en esta posición listo el otro ojito va a ir en esta posición acá hacemos el guiño a la nariz a la altura y por acá vamos a decir una leve sonrisa entonces bueno completemos los ojitos completemos los ojitos venimos hacemos la bolita recordemos que aquí vamos a dejar una principal pintamos el otro ojito igual hasta acá más o menos y dejamos y dejamos otro brillito por acá listo rellenamos bueno tenemos la primera parte acá abajo entonces hasta acá va a llegar esta parte y y y y y y ahora venimos con isabella vamos a hacer el rostro entonces continuamos para que el rostro venimos venimos hasta acá y de este lado terminamos la capul venimos hasta acá y completamos listo muy bien ahora voy a pulir un poquitico más el ojo exactamente lo pulimos más continuamos con el cabello el cabello viene desde acá más o menos por ahí hasta acá el otro lado viene también hasta acá hasta acá vamos a trabajar la parte del cuello entonces el cuello viene acá 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 ponemos una pequeña pequeña rayita acá venimos hacemos parte de la camisa que va a venir hasta acá hasta acá venimos acá y venimos por acá recordemos que el cuerpo de isabella es muy pequeño a comparación de la cabeza este vestido por aquí se va a ampliar por acá ahora acá vamos a hacer en esta parte de la manga hacia acá hasta acá y vamos a sacar la manito que va a llegar hasta acá y aquí sale la otra mano este lado también vamos a tratar de emparejar y no perdernos un poco entonces esta manito esta manito va a ir escondidita por acá esta es la manito principal vamos a trabajarla hasta acá entonces venimos a esta parte sacamos el primer dedito el otro y el otro muy bien listo el vestido va a llegar por aquí por detrás continuamos vamos a hacerle el cinturón redondo hasta acá y venimos hasta acá venimos acá le hacemos una aquí otra acá y otra acá y ahora vamos a continuar entonces con la parte de los pies bueno bueno parte de los pies venimos parte de los pies venimos desde acá desde acá desde acá y hasta acá recordemos que ya tiene un pie más alto que el otro entonces por eso hay esta pequeña diferencia entonces acá tenemos la media piecita por ahí a esta altura y por acá a esta altura va a tener la otra media vamos con el zapato venimos en este lado así terminamos acá y hacemos el zapato del otro lado terminamos acá y hacemos el zapato venimos acá listo listo y listo voy a acabar de pulir este ojo voy a acabar de pulir este ojo voy a acabar de pulir este ojo y listo y listo bueno muchachos ya tenemos a Isabela ya casi estamos terminando terminamos la parte del cabello las rayitas las rayitas del cabello por acá hacemos otra mosquita más del cabello y otra pulimos acá pintamos estas partes y listo bueno muchachos espero que les haya gustado el dibujo nos vemos en una próxima oportunidad en un próximo tutorial hasta luego hasta luego y 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